En mi opinión, Rodrigo López. ¿Va a encantar? En su prime. ¿Va a encantar? Creo que son factos. ¿Va a encantar? Te amo, gracias, por favor. ¿Va a encantar? ¿Quién rayos ha comenzado a decir eso de va a encantar? ¡Era enorme! ¡Era enorme! ¡Pero era enorme! ¡Era, era, era demasiado grande! Y yo apenas la vi en la sala, dije ¡Hum! Me quiero meter ahí. Y me metí ahí y me encantó y estuve ahí un montón de rato y todo chido y me la llevé al cuarto. En ese momento compartía cuarto con mi hermano. Me la llevé hasta el cuarto y lo hice en mi cama, ¿sabes? Y estaba ahí todo el rato así bien chill hasta que pasaron como dos, tres días y mi hermano me obligó a botarla y yo no quería, yo no quería. Complicado el contexto, la verdad, ¿eh? ¡Claro! ¡Claro!